Yo quisiera descubrirte de a poquito y saber lo que te sientes despacito para poder demostrarte que tu cuerpo a mi me invade y decirle a la gente que me hiere con palabras que tu eres para mi Todo el mundo me critica lo que tengo y no saben que yo vivo para ella y no saben entenderme que por ella doy la vida y si un día me faltara yo por ella moriría te lo ruego por mi amor Este loco corazón que llora por su amor no lo busques por favor te lo ruego por mi amor Todo el mundo me critica lo que tengo y no saben que yo vivo para ella y no saben entenderme que por ella doy la vida y si un día me faltara yo por ella moriría te lo ruego por mi amor este loco corazón que llora por su amor no lo busques por favor te lo ruego por mi amor este loco corazón que llora por su amor no lo busques por favor te lo ruego por mi amor te lo ruego por mi amor